bien para empezar nuestra clase tenemos que cortar todos los moldes que tenemos algo importante para poder cortar los moldes más que todo del cuerpo es hacer un corte biselado por lo general hacemos cortes rectos pero el corte biselado es un corte inclinado así como vemos en este momento y vamos recortando todo el contorno esto tenemos que hacerlo junto con las dos piezas una vez que ya tenemos todo cortado vamos a utilizar los crayones hay algunos de repente conocen cómo es o no conocen perdón el uso de los crayones pero sin embargo los crayones son fáciles de usar tenemos que hacer pintar solamente el contorno y luego con un pañito vamos a hacer una técnica de difuminado algo importante es no hacerlo con el dedo porque nos podemos lastimar pero si podemos utilizar un pañito si es que el borde no se nota lo podemos volver a repasar con el crayón y seguimos difuminando para que quede todo parejito así hacemos con esta misma técnica seguimos utilizando y seguimos haciendo las demás piezas hacemos las alitas volvemos a difuminar con mucho cuidado en sentido circular recuerde siempre que debemos agarrar el trapito hacer el difuminado de afuera de los bordes para adentro suavemente hacemos el difuminado los colores que tenemos que utilizar para hacer los sombrados o el difuminado de los contornos siempre tiene que ser un color similar al de la banderfomio o la goma eva pero un color más intenso un poco más oscuro en este caso utilizamos el color del piquito el color de los piecitos es de color anaranjado pero utilizamos el crayón café para que le de un tono más fuerte al de la goma eva hacemos con mucho cuidado no hay necesidad de apuro pues el difuminado tiene que ser con mucha delicadeza y recuerden que en todo trabajo más importante son los acabados bien ahora si hacemos el cuerpo de la misma manera si ve en la imagen agarramos hacemos de adentro para afuera y volvemos a difuminar con el trapito todo el cuerpo el cuerpito es un color rosado pero el crayón es un color fucsia recuerden el color debe ser más fuerte una vez que ya tenemos las partes pintadas con la técnica del crayón procedemos a hacer ahora los ojitos vamos a utilizar para recuerden que la técnica cuando utilizamos el corte biselado también le pusimos pegamento de doble contacto así como vemos en la imagen tenemos que pegar pegamento de contacto se pone en todo el contorno para luego unir ambas partes ahora que tenemos todas las partes ya sombreadas difuminadas vamos a proceder a planchar para que se haga un poco de relieve vamos a inflar un poco las piezas vamos a inflar el cuerpito vamos a inflar un poco las alitas no tan infladas vamos a inflar los ojitos vamos a inflar el piquito y así sucesivamente vamos a ir inflando todas las piezas recuerden para esto tiene que estar muy caliente la plancha lo que estamos haciendo ahora es el centro de la flor yo para la flor utilicé goma eva escarchado la flor de la misma manera tenemos que inflarlo si se fijan en la imagen está súper inflado con un bolillito con un bolillito nos ayudamos y empezamos a presionar en el medio para que le dé la profundidad disculpen que no se aprecia bien en la imagen una vez que ya está todo todo inflado vamos a proceder a pegar para esto utilizaremos el pegamento instantáneo en algunos países tienen como la brujita o la gotita para distintos países tenemos que tener mucho cuidado en aplicar esto porque porque este producto cuando choca con un material quema ahí vamos ya acomodando pegando el cuerpito las piezas las partes agarramos un lápiz y vamos a hacer un punto de referencia por la mitad este puntito pequeño puntito de referencia nos va a ayudar para poder pintar los piecitos para poder pintar perdón para poder pegar los piecitos pegamos pegamos ponemos un poco de pegamento en el borde recuerden con mucho cuidado bien el centro lo pegamos alineamos con el centro perdón el punto de referencia y hacemos de una manera uniforme ahí tenemos nuestro punto de referencia y le vamos a poner un poco de pegamento para poder reforzar las patitas y no se pueda despegar bien la alita de la misma manera lo medimos le ponemos pegamento instantáneo medimos y le hacemos una cuarta parte para abajo le damos medio centímetro más o menos para abajo de la línea fucsia ambas alitas y bueno ahí ya nuestro nuestro trabajo está quedando casi terminado primero vamos a pegar los ojitos y encima de los ojitos una vez que estén todos centrados medimos vamos a poner el piquito bien lo medimos cogemos el pegamento instantáneo con mucho cuidado y lo pegamos ya para finalizar le aplicamos pegamento también al piquito y vamos a poner en la mitad ya casi vamos terminando nuestro trabajo agarramos el pintapuntos y le vamos a poner en la pintura negra y le aplicamos los puntitos de los ojitos recuerden que de los bubitos este tipo de trabajo es más sencillo porque no hay necesidad de hacer un diseño de ojos porque solamente son puntitos y mientras va secando el ojito aprovechamos a hacer los demás puntitos en el en el cuerpito en las alitas en el cuerpito ahí ya dependerá el diseño que nosotros queremos hacer en mi caso yo le puse solamente puntitos porque para mí se me hizo más fácil poner puntitos porque si hiciéramos otro diseño también nos demoraría un poco más vamos a coger otro poco de pintura con un pincel angular vamos a hacer o vamos a pintar las cejitas tomamos un poco de pintura lo vaciamos y solamente le hacemos unas pequeñas líneas haciendo presión en el pincel bien ahora procedemos a hacer la florcita en el centro de la flor le ponemos un pegamento y lo pegamos en la flor disculpen esa parte no se vio en el video pero ahí nosotros podemos ver cómo queda la la florcita lo único que hicimos es pegar la florcita ya pintada ya pegada en la cabecita del búho bien ahora si pintamos los ojitos el centro del ojo un color con pintura blanca un punto más más grande y otro más pequeñito al lado bien para finalizar vamos a hacer el cartuchito donde vamos a ingresar el lápiz o el bolígrafo o el esfero el lapicero vamos a poner pegamento también instantáneo doblamos en tres cuartas partes pegamos con mucho cuidado ponemos en el borde hacemos un poco de presión y esperamos a que seque bien en la parte frontal no la parte de atrás tenemos la referencia en la parte frontal en la parte lisa la parte de la parte lisa bajamos como tres centímetros y le hacemos un corte en ese sentido un corte angular ahí cortamos un poco el borde que nos quedó de las uniones y por la parte de atrás vamos a pegar el cartuchito donde va a reposar o donde vamos a insertar el lápiz le ponemos pegamento de contacto pegamento perdón instantáneo y rápidamente lo pegamos en la parte de atrás ese corte angular hicimos para para que el buito tenga una mejor posición porque si lo pusiéramos recto no quedaría tan bien y bueno ya terminamos nuestro trabajo del buito ahí están los pequeños detalles ustedes lo pueden hacer pueden ponerlo de distintos con otros distintos detalles la medida calza exacto para un lápiz bueno a veces hay algunos esferos más grandes que son algunos que son más gruesos usted lo puede adecuar ya el cartuchito dependiendo el grosor de su esfera ahí hicimos otros diseños para que usted los pueda apreciar distintos colores si usted se fija hay distintos colores de tonalidad yo utilicé un anaranjado para los piquitos y los piecitos utilicé un verde claro para el cuerpo y un verde bueno eso sería todo muchas gracias hasta la próxima chau